Hola amigos de El Seguido de Cirilo Torres, estamos aquí para Debatir un poquito De nuevo las locuras del Emperador del Woodify, del Chino Máximo Nos acompaña Gerardo y Axel, buenas noches Caballeros ¿Qué tal? La pregunta va a ser muy rápida Porque ahora vamos a empezar a hacer el Cirilo con Más comentarios chiquitos, más cortitos Pero obviamente más, a menudo Gerardo, vemos que siguen sacando Cartas y tú nos comentabas Un poquito fuera del aire, pero igual explícale a la gente Por qué siguen sacando cartas Por qué siguen habiendo Recollection La World Revival, que es el Re-V Y se supone Que ya no va a haber más desarrollo de producto Porque sigue sacando aún Previews de una Expansión que no viene al caso, entonces ¿Qué es lo que quiere Woodify? ¿Se va a morir o no se va a morir? Entra en las declaraciones del director diciendo que Están trabajando en algo, pero al mismo tiempo Ya dijeron que es un anime La muerte de Woody, entonces ¿Qué está pasando Gerardo? Porque hay más cartitas, cada vez vemos Más adelantos, pero al final del día No vemos nada concreto Pues de hecho lo que pasa es que A nosotros nos dejaron tres expansiones Todavía pendientes Entonces tenemos pendiente Lo que era Body Again 3 Para Japón Se llamaba Revival Bodies Y Glory Valiant Que en este caso Bueno, lo que sería Body Again 3 Si la van a sacar Como una expansión normal De hecho va a ser Caja Chica Y las otras dos Las otras dos expansiones Pues bueno, es lo que Para nosotros va a ser Body Ragnarok Tanto como O sea Body Ragnarok en inglés Es lo que es Glory Valiant en japonés Junto Con este El Revival Bodies, ¿no? Revival Bodies, exactamente Tomando en consideración El tweet anterior Que comentamos Que se va a vender Como un set O sea, te van a vender Una carta de cada una Con cada paquete Que compres Y te va a venir La firma del chino Máximo Diciendo gracias por tu dinero Mis hijos están estudiando Con Harvard Gracias a ti, ¿va? Sí, exactamente De hecho Este Cuando recién anunciaron Body Ragnarok Pues digo, estaba Si estaba yo muy con la idea De que Simplemente decías Váame junto Con varias personas Y les compramos ¿No? Entre todos Este Cuatro cajas Que Para que tengan Todo su playset Cinco si la quieres Exactamente Cinco si quieres el body Pero Ahorita con todo Lo que ha estado saliendo Pues ya como que Varias cartas Que te vas a estar Peleando con Con bares de las personas Que te vas a Que te vas a estar Este Dividiendo Entonces la La verdad Ahorita como le están dejando Para la gente Que solamente quiera No sé Una sola carta De toda la De De esa expansión Pues son los que Si les va a doler Un poquito más ¿No? Porque pues van a tener que O buscar a ver Con quién se Con quién se juntan O O literal Pues este Ver a ver si va a haber En el mercado secundario Que pues también está Está cañón ¿No? Por lo mismo Y va a escasear Yo soy muy seguro De que va a escasear Axel Lo mismo Es una Ya nos están Rayando la madre Ya es un abuso Siguen sacando cartas Cuando el proyecto Oficialmente Oficialmente Ya está muerto Tu reacción Tu reacción al respecto Que se vaya la verga Bufi O sea El chino máximo Que sepa Que por segunda vez Lo mando a chingar A su madre Por favor Los tres Pero bueno Después de eso Este La verdad es que Las últimas cartas Que están saliendo Son muy buenas Y hay dos opiniones ¿No? Una O sea Yo el hecho Yo sí creo que El juego está muerto Pero a mí Lo que me da risa Es que no más La última expansión Las cartas Que están saliendo No sé Si es así De Ay güey Vamos a sacar Este Pinches cartas Super rotas Si todo está roto Ya tal el juego Ya se pa' la verga O Si es una medida Desesperada Así como de Para vender el último lote O no sé qué Pero honestamente Pues es un poco De las dos O sea Me da coraje Y al mismo tiempo Es muy triste Porque dices No maos Esta expansión Pudo haber cambiado El meta bien duro O sea He visto varios comentarios Ahí en el grupo gringo Que Que sí dicen que Si el juego O sea De De no haberse Denunciado Probablemente Este No habría Como un Un Tear Muy establecido Hablando de No sé Time Dragon No Este Dimension and Dragon Sino porque Ya con las cartas Que están saliendo Varios arquetipos Que decías No doy un peso Por él Ahorita es así De Ah No más Todo está marranísimo Todo está rudísimo Tendríamos que checar Después cuál es el Tear O el meta final Porque obviamente Va a haber un meta final Como lo comentaba Con Arenas Pero sí Todo ahorita está Marranísimo Y yo creo que Es una medida desesperada En lo personal Yo pienso que es una medida De voy a sacarlo Más marrano Para que la gente Mínimo se lleve Ese último empujón De ventas Para que se venda Con las Comillas La satisfacción La satisfacción O ese sabor De boca Del jugador Me lleve algo bueno Al final Digo Mataron el juego Las cartas Técnicamente las estoy comprando Por compromiso O porque quiero apoyar La tienda O porque de verdad Quiero acabar el mazo Pero en realidad Siento que son Siento que son esas patadas De ahogado Lo hago todo Bien O lo hago todo Roto Para que al menos Se lleven ese sabor De boca Que no tuvimos Los tres aquí presentes Con Luka Logic Y de hecho El problema con Luka Logic Fue de que La última caja El tiraje fue muy pequeño Y habría que ver Si con este tiraje No va a ser lo mismo De que Según sale a la venta Pero a la mera hora Así de pues Nadie tiene No existe O carísimo De hecho Si puede ser Porque ten en cuenta Que pues ya Muchas distribuidoras Ya no lo van a Ya no lo van a estar Vendiendo de la misma forma Ajá Y también falta ver Que tal Tienen las tiendas O sea Que tanto Lo traen Porque estás de acuerdo Que al ser un juego Que ya te están diciendo Que ya está muerto Pues no tiene caso Que te traigas Extra Porque en teoría Pues dice Se me va a quedar Exactamente Va a ser como que La mentalidad De las tiendas Si de hecho Yo creo que Realmente ahorita O sea Si de por si Bodefight Se daba un poquito Nada más la preventa Y tal vez un poco De cajas más Ahorita Por lo menos Aquí en México Yo supongo Que en parte Supongo que Nada más el producto Va a ser lo que Se venda de preventa Y ya Yo también lo pienso Yo pienso que Lo que las tiendas Tomen como preventa Porque no he visto Tampoco No he visto No he visto en páginas Grandes Como Ideal Como Tcgcars Tcg Kingdom No he visto Los supplies Que usualmente Hacen con los pedidos De cartas De hecho Hubo eso Con Local Logic En la última expansión Y al final El día se cayó Entonces Un tiraje Bastante bajo En Local Logic La ventaja O la única ventaja Que le veo A esta expansión Final de Body Ragnarok Es que Como bien Es un set O sea No es una caja De sobres Como Local Logic Es un set Entonces Como dice Arenas Si cada comunidad Se pone de acuerdo Y compras de a cuatro Posiblemente Podría ser Una salida Para la escasez De producto Pero eso No quita De hecho Lo que comentábamos Anteriormente Que son patadas De olgado Para dejar Intentar A mí nos dejaron Más sabor de boca Axel De hecho A mí Lo que más Me molestó Es de su Publicidad Que salió Hace pocos días El de Mira Bushi De verdad Hace cosas Para enojar A los jugadores Por lo menos Yo me sentí así Que dices Güey Así No anuncies Nada cabrón Y haces mejor Puta publicidad Pendejo El anuncio Que salió Hace poquito De Ah Por cada caja Que compres Te vamos a dar Un pinche Trail Deck De Vanguard De no sé Cuántos años Atrás No Aguantame Porque ese tema Lo vamos a tocar Lo vamos a tocar Respuestas Que bueno Que tocas el tema Pues lo vamos a tocar Respuestas Pero Espérame O sea Esa parte De publicidad Es así Es más Yo le dije Arenas Así Y te lo juro Que no mames Dije Güey Preferiría Que me dijera Si compras Una caja Te regalo Una caja De local logic O una puta Un trial No sé Un contrap De do Por no Por el puto Vanguard Arenas ¿Querías decir algo Para finalizar? Que Lo que te comentaba Que si también Si puede estar Un poquito difícil Para la Pues para la Todo lo que será La comunidad Por el hecho De que Algunas cartas Pues digo Que van a ser Como que Muy stable O sea Se van a estar Peleando por ellas Aunque lo compren Entre varios Y más Como los OVNILORS O cartas Que son de Varios mundos Exactamente O sea Si la verdad Si va a estar Peleado Aunque no tengas Los pasados Ajá De hecho Por decir Ahorita Todo lo que salió De soporte Para ellos Bueno Para Literal Como son OVNILORS Pues literal Los puedes jugar Con todo O sea No necesitas Como que Un drone Específico Para ellos O sea Si acaso Lo único Nuevo que hay De lo de Drone Que también Es un drone Pero de ahí en fuera O sea Como dice Axel Lo puedes jugar Con lo que sea Como la que sacaron Que se llama Future Car Body Fight No sé si la vieron Perdón Axel Por interrumpirte Llamas a tu Woody Haces dos gays Y creo que gana Dos críticos Esa va a ser Una de las que más Van a estar peleando De hecho Ajá Exactamente Y de hecho Por decir Justo por esa Carta Era lo que Platicábamos Hace días Que Siento que si Deberían tener También todavía Una banlist Antes de que Se acabe el juego Si necesitaría Ver una banlist Porque Así de fácil Te lo pongo Dime que carta Está limitada A uno Y es monstruo Abigail Ah Ya lo Ya lo Ya lo puedes Buscar así Con esa Carta Ya puedes Traer cinco Copias De la Carta Exactamente O sea Simplemente Ya estamos Ahí ya estás En el punto De que Puedes dejar Al deck De Thunder Empire Con Con el Buscador De Abigail En los primeros Turnos Así de Sabes que Ya lo tengo En la mano Y simplemente Voy a tener A fuerzas Mi Mi turno Extra Hago mi combo Wombo Y pues te apuestas Exactamente Lo mismo Para todos Los decks De Darkness Simplemente Van a ser Así Ahí está Voy por mi Abigail Cargué los dos Gage que te pide Si no Te pide Creo que dos No me acuerdo Primero Eliges uno De los dos Efectos Después haces Gage Y luego lo resuelves Ajá No 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 Pero el Abigail Creo que de costo Es dos Ah si Ya traes el costo Del Abigail Ah ya traes el costo Ya traes el Abigail O sea simplemente Va a ser de Necesitas un Gauche Más para cumplir El Todo su efecto Y es un turno Extra O sea Si lo Si ya lo habían Limitado por algo Ahorita es como que Sabes que Ya que se vaya Baneado O O la Future Calvary Para terminar A mi el que se me hizo Super pasado De verga Fue esa carta Que dices Pero con el Siun Que revelaron Ayer Dije No mames Si no traes algo Que reduzca a cero Te fuiste a la verga Te moriste Y yo así Y no puedes Porque el Siun dice Que cuando atacas solo No puedes jugar Counter Entonces No puedes reducir Y no Y no puede ser Resteado Ajá Entonces No mames Que pago con esa cosa Primer turno Te pego 7 Y si traes un impact De 3 Pues técnicamente Ya fue No creo que Lo único que Acelera los OTK Ajá Es así De que pago con esa cosa Está bien puerto Y de la nada No así de abajo Con un gauge Y un alma Y te pego 5 Y no puedes tirar nada Y tú Ah caray Es que pasó Que pasó No y aparte No sé si ese pinche Siun Es el de que Pagas un gauge Y gana un crítico O hay una carta Así mamona De pagas un gauge Y gana un crítico Creo que sí Lo puedes hacer X número de veces En un deck O sea imagínate Yo ayer Lo estaba pensando Y dije Güey Ha de ser bien pinche divertido Esa madre en MIT Porque es así De ya no busco el impact Busco ir por eso Pendejo No mames Más fácil Más rápido Está chido Pero bueno Esto lo peinando De los panelistas Déjanos en el comentario Qué opinan ustedes De Siguen sacando cartitas Siguen sacando contenido Pero en realidad El proyecto ya está muerto Nos vemos jóvenes En el siguiente Castillo de Cerro Bye